No podemos negarlo, esto no estaba esperado Nos han dejado a todos muy desconcertados El mundo se ha parado y no podemos bajarnos Desde lejos pero unidos seguiremos cantando Por estas personas que se están jugando tanto Por estos pacientes que luchan a diario Por todos aquellos que ya se han curado Por todos aquellos que nos han dejado Por estas familias donde todo ha cambiado Por nuestros abuelos que tanto han luchado Por todos aquellos que en casa nos quedamos Por esos momentos que tanto esperamos Seguiremos cantando Seguiremos cantando Seguiremos cantando Tantas cosas tenemos que lo bueno no vemos Debemos perderlo, ahora sí lo aprendemos Estamos confinados por seguir ayudando Desde lejos pero unidos seguiremos cantando Por estas personas que se están jugando tanto Por esos pacientes que luchan a diario Por todos aquellos que ya se han curado Por todos aquellos que nos han dejado Por esas familias donde todo ha cambiado Por nuestros abuelos que tanto han luchado Por todos aquellos que en casa nos quedamos Por esos momentos que tanto esperamos Por esos momentos que tanto esperamos Por esas personas que se están jugando tanto Por esos pacientes que luchan a diario Por todos aquellos que ya se han curado Por todos aquellos que nos han dejado Por esas familias donde todo ha cambiado Por nuestros abuelos que tanto han luchado Por nuestros abuelos que tanto han luchado Por todos aquellos que en casa nos quedamos Por esos momentos que tanto esperamos Seguiremos cantando Seguiremos cantando Seguiremos cantando Oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.